Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Tere y hoy vamos a hablar de Amigo Imaginario de Steven Chubosky. Para quienes no saben, Steven Chubosky es el escritor de Las Ventajas de Ser Invisible, lo cual está, no sé amigos, está muy padre porque este libro es completamente diferente a Las Ventajas de Ser Invisible. Entonces, tengo mucho y a la vez muy poco que decirles de este libro. ¿Por qué? Lo que pasa con este libro es que es un libro como de miedo, un thriller, un libro de los que no acostumbro leer realmente, pero bueno, yo juraba que no lo iba a terminar, pero amigos, este libro me consumió la vida entera, no pude parar hasta que lo terminé. También yo le decía a David todo el tiempo, como que mi libro me tiene muy confundida, no sé si lo que está pasando, si está pasando o no, o... Así estuve como un tercio, dos tercios del libro o algo así, estuve con esa confusión y... Ay amigos, está muy bueno. Está muy bueno, es todo lo que les tengo que decir, ok, confíen en mí, está muy bueno. ¿De qué trata el libro? El libro es la historia de Christopher, Christopher, bueno, de Christopher y su mamá y varias personas, pero el personaje principal es Christopher, que es un niño de 7 años que vive con su mamá Kate y un día se tienen que mudar, tienen que huir del lugar donde viven porque Kate está casada con un hombre que, pues, es muy malo y te abusa de ella y la golpea y así. Entonces, se ven obligados a huir y tienen muy poco dinero y les va muy mal, huyen a un pequeño pueblo. Pero aún así, Kate hace todo lo posible porque Christopher no tenga preocupaciones y esté todo bien. Entonces, lo mete a la escuela y trata de que él lleve una vida normal. Pero, pues, él tiene muchos problemas en la escuela porque le cuesta mucho leer, tiene como dislexia y le cuesta mucho las letras, le cuesta mucho las matemáticas y le cuesta mucho la escuela. Todo es así, ¿no? Es esta vida, pues, difícil que lleva la mamá de Christopher, que se sacrifica mucho por su hijo y ama demasiado a su hijo. Y, de repente, deja de ser tan normal la cosa porque Christopher desaparece en el bosque. Desaparece por seis días. Durante seis días no se sabe absolutamente nada de este pequeño niño de siete años. Pero un día, una habitante del pueblo, que también forma parte de la historia, lo encuentra. Y, pues, se lo llevan al hospital y le hacen muchas pruebas para ver si está todo bien, qué pasó. Y él dice que no se acuerda de nada, pero que se acuerda de que lo ayudó un hombre amable. Entonces, la cosa se empieza a poner más extraña porque a partir de que él regresa se empieza a volver más inteligente y le dejan de costar trabajo leer y le dejan de costar trabajo las matemáticas y le empiezan a pasar muchas cosas buenas en su vida y en la vida de su mamá. Pero, amigos, muchas cosas buenas. Exagerado. Parece que alguien está jugando con el destino para que a él y a su mamá le sucedan cosas buenas. Así, a ese punto de muchas cosas buenas. Y, bueno, es un libro que tiene a muchos personajes y las historias de muchos personajes se van uniendo entre sí. Entonces, son historias individuales que terminan uniéndose y todo es bastante, uff, como una telaraña. Pero, de verdad, este libro me encantó, amigos, me encantó. Está lleno de misterio y de cosas extrañas, medio creepy. Y también tratan un poco las enfermedades mentales y el abuso, el bullying, el amor, la familia, la religión. Y, sí, básicamente la historia se va poniendo más y más intensa y más y más loca y te van surgiendo muchas dudas que al final sí se resuelven. Pero, debo admitir que, bueno, el final, 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 así ya, punto y final sí me encantó. Pero, un poquito antes del final hasta estaba pensando en ponerle como 3.5 o 4 estrellas porque ya se me hacía como que muy pesado todo. Como que, mmm, esto podría no estar aquí y estaría bien. Pero, el final me encantó. Me gustó muchísimo, así el mero, mero final me encantó y por eso le di 5 estrellas. De verdad, este libro te hace reflexionar y sí te da momentos de, oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Ah, y otra cosa es que el libro es súper descriptivo, pero así exageradamente descriptivo. Y como yo lo estaba escuchando en audiolibro, fue un experimento maravilloso, o sea, porque casi cierras los ojos y te lo logras imaginar todo. O sea, cada paso, cada olor, cada ruido, todo. Es súper, súper descriptivo y eso me encantó. Yo escuché el audiolibro, pero quiero releerlo, ahora sí, en físico y marcarlo y todo. Y obviamente lo pienso comprar porque Steven Chupowski va a estar en la FIL Guadalajara. Así que definitivamente voy a ir a formarme las horas que sean necesarias para que me firme mi librito. Y pues nada, eso es todo por esta reseña, espero que les haya gustado. Espero que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Que me sigan en mis redes sociales que ya saben que son Twitter e Instagram. Y ya, cuídense mucho. Bye.